Cómo conducir con seguridad, qué no hacer en carretera para evitar accidentes. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenidos a Utoverte. Bienvenido. Amigos de Velocidad Total, vamos a empezar. Estoy con Gonzalo Bumagaña. Vamos a decirte y a todos ustedes también, qué no hacer en carretera. La primera porque me ha tocado de verdad, lamentablemente, ver, escuchar que gente que sale a la carretera, a la autopista, baja la presión de su neumático. Eso es horrible. Tache, es peligrosísimo. ¿Y en las motos? No se debe de hacer. ¿Y en las motos? Tampoco. No, claro, es que eso de verdad es una cosa, vamos, inaudita. El bajar la presión, porque se argumenta que sube con la temperatura. Sí, sí sube unas cuantas libras, pero si la bajas, te va a subir a lo mejor 8 o 10 libras, pero ¿por qué? Por el sobrecalentamiento. Por el calor, es correcto. Por el calor, es correcto. Como va a subir tantito, ya equipara, ¿no? Te va a subir mucho más la presión. Bueno, ese fue el punto número uno. Punto número dos, respetar los límites de velocidad. Esto es bien importante. Este canal, velocidad total me refiero, es de conducción deportiva, de técnicas de conducción deportiva. Pero la conducción deportiva aplicada al manejo cotidiano te ayuda a la seguridad para no tener ningún accidente. Y esto va de la mano con respetar los límites de velocidad. Si te gusta correr, si te gusta acelerar a tu auto, hazlo a los lugares indicados. En donde sea una pista cerrada, donde sea un autódromo, donde no haya autos, obviamente, si es una carretera, en un rally, que sea una etapa, si te gusta conducir, pues hazlo profesionalmente. Me refiero a un evento organizado, no que gane dinero por él, sino en un evento organizado. Entonces, respetar los límites de velocidad, eso es lo que se tiene que hacer en carretera. Tu vista, lo hemos dicho mucho, al horizonte, es otra de las cosas que quiero tratar. No lo teníamos contemplado, pero hablando del horizonte. Tu vista, cuando conduces, no tiene que estar aquí a 100 metros o a 50 metros. Sí, es horrible eso. ¿Por qué? Porque no estás previendo lo que viene después. Tu vista, en la carretera, debe estar al horizonte. Lo que más lejano alcances a ver. Y lo que te viene, no, claro, lo que te viene aquí enfrente, ya lo viste, tú ya lo registraste antes. Claro, con la periferia, ya lo registraste antes y ya actúas, tu cerebro actúa ya en consecuencia de lo que vio previamente. Sí. Entonces, tu vista al horizonte, así preverás si hay un auto parado, si hay una curva en mal estado, si vienes rebasando un automóvil. En fin, tu vista al horizonte. Siempre. Me voy a ir a uno que creo yo que es el que más accidentes produce, sobre todo en las autopistas. ¿Por qué en las autopistas? Porque las autopistas, normalmente, las velocidades son más altas. Y me refiero, ¿qué no hay que hacer? Este es un punto que quiero de verdad darle mucho énfasis. Los movimientos bruscos al volante. Mucha gente no tiene el parámetro de la velocidad, de la distribución de peso del auto y de lo que le repercute en forma negativa mover en brusca el volante de una forma brusca. Cuando vamos a más de 120 kilómetros por hora, 110, 120, en las autopistas se circula más. Y esto lo he dicho y me han dicho que, ay, ¿en qué país se permite esto? Bueno, los límites de velocidad a veces, por un cierto porcentaje, son rebasados. Son rebasados. Y esto nos hace, de verdad, algo muy complicado para la transferencia de peso del auto. ¿Qué es esto? Si vas a rebasar en carretera en una autopista, vas a cambiar de carril. Hazlo de una manera suave. De una manera muy suave. Sin que el auto tenga esa variación. Porque a más de 120 kilómetros por hora, vamos a ejemplificarlo ahorita. Si tú haces un movimiento brusco, el cualquier cosita que tú muevas el auto, estamos viendo ahorita. Y vamos en un auto muy estable. Pero andar en una camioneta, en una SUV, es una complicación que te saca de estabilidad, que empieza a colear el auto. Y por eso vemos en las autopistas, automóviles o dos camionetas porteadas. Y dices, ¿qué pasó? Es esto. Hacen movimientos bruscos. El volante, la dirección, hay que tratarla con suavidad. El manejo con suavidad. Un rebase, ya saben, poner tu direccional, fijarte en los espejos bien. Y después, hacer todo muy suave. Que los movimientos sean suaves. Ya sea para salir de tu carril, para ingresar a tu carril. A mayor velocidad, los movimientos deben de ser más suaves. Si tú vas a una velocidad alta y haces un movimiento brusco, el vehículo va a transferir su peso y pierde estabilidad. Y pierde atracción, las ruedas, etc. Es un problema que hay que atender. Y me ha tocado a mí estar de verdad con muchos amigos, conocidos que vamos en autopista. Y quizá a lo mejor al ir conmigo dicen, mire, para que me vean que manejo rápido. Y va rápido. No, no, no. Y hacen estos rebases, les digo yo, qué bárbaro, esto no es de un piloto. La gente piensa a lo mejor que el hacer movimientos rápidos es de un piloto de carreras. Y no. El piloto de carreras, y como yo siempre he dicho aquí en Velocidad Total, las técnicas de conducción deportiva pueden ser aplicadas al manejo cotidiano. Y esto te hace manejar seguro. Te hace conducir bien. Y un piloto jamás hace un movimiento brusco. ¿Por qué? Porque sacas de balance el auto, la estabilidad del auto. Otro punto, vamos a otro punto. Creo que es el quinto o el sexto, ya no me acuerdo. Vamos a otro punto. Frenar bruscamente. Esto también lo vemos muy seguido. Y es un punto que no se puede hacer. Frenar bruscamente. Aquí tenemos una contingencia de chicas, no sé qué están haciendo aquí. Y vamos a frenar bruscamente. ¿Qué pasa al hacer esto? Bueno, si tenemos un automóvil atrás. Y viene muy pegado. Y viene muy pegado, nos va a sacar un susto, nos puede pegar por alcance. Entonces, si el terreno está resbaloso, podemos, aún con el ABS, el auto puede tener una variación, nos podemos salir del camino. Entonces, a más de 100 kilómetros por hora, 120, debemos en las autopistas y en carretera, aunque vayas a menor velocidad, en cualquier carretera. También el frenado debe de ser dosificadamente. En sí, los movimientos bruscos, tanto en dirección como en frenos, no hay que hacerlos en carretera. Porque el automóvil va a mayor velocidad. Entonces, esto es bien importante, el no hacer eso. Frenar bruscamente. Esto de amarrar el auto en el frenado no es compatible con un manejo seguro en carretera. Totalmente. Además, otra cosa que quería agregar, no te le pegues al carro de enfrente, por el amor de Dios. Ustedes ya lo han visto en tu canal, tú lo has mencionado en múltiples videos en tu canal. Si no lo han visto, chequen el canal de velocidad total. Si vas a rebasar o lo que sea que vayas a hacer, no te le pongas atrasito al otro carro. No tiene sentido. No, 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 por el amor de Dios. Es más, te tapas. Sí, y pierdes visibilidad, pierdes horizonte. Pierdes horizonte, tu vista se reduce a una distancia muy corta y es como andar. Yo les decía a mis hijos cuando lo estaban haciendo a manejar, les decía, es como si te pusiera una pared de enfrente. Sí. ¿Para qué? Sí. No tiene sentido. No tiene sentido. Hay que tomar distancia del auto que te precede para poder tener visión. Sí. Una mejor expectativa. Del panorama. Y poder hacer tu rebase. Y algo que ahorita vamos a ejemplificar, que también, es más, hay muchos videos de este asunto de que no hay que hacer, rebasar por la derecha más alto. Uy, eso en Sinaloa, eso en Sinaloa, perdóname que lo diga, pero yo soy sinaloense y en mi glorioso estado de Sinaloa lo veo, pero sí bastante a menudo. Pero es algo peligrosísimo. Peligrosísimo. Porque no puedes ver lo que viene por allá. O lo que esté parado. Como los acotamientos en varias autopistas se usan a veces para detenerte. Sí. Para, si tu vehículo está estropeado, sacarlo del camino y están parados. De momento, al hacer ese rebase. Por la derecha. Por la derecha. Te encuentras a un auto parado aquí y eso es un tema bien complicado. Como el auto que estamos viendo aquí enfrente de nosotros ahora. Así es. Vamos a ver qué no se debe de hacer. Yo tengo aquí un automóvil adelante de mí. Lo ideal es esperarme a que haya oportunidad de rebasar por la izquierda. Si vamos a París. Sí, sí, sí. Por la izquierda. Y hacer esto por la derecha. Híjoles. Esto no es correcto. Porque estamos diciendo mucho. Nos podemos encontrar un vehículo parado. Nos podemos, quizá también hasta tomar sorpresa. Al que rebasamos. Y cuando se dé cuenta, se va a dar el cerrón hacia la derecha y nos va a pegar. Sí, es correcto. Nos va a sacar del camino. Entonces, esto es lo que no hay que hacer. Lo que hicimos ahorita que acaban de ver. Rebasar al auto por la derecha. Tengan paciencia. Pongan su direccional. Quizá con la direccional y en el espejo los pueda ver. Y les dé paso por la izquierda. Otro detalle que se puede, vamos, que se puede hacer es prender la luz. Si no te ve, prende la luz. La saltas dos, tres veces. Y esto puede poner en alerta. Así es correcto. Me van a rebasar. No quiero decir tocando el claxon. Porque, bueno, a lo mejor estás ya alterando un poco más la situación. Entonces, bueno, la idea es aquí. Si estamos en una carretera, bueno. Tenemos un vehículo. Bien el coche. Le ponemos la direccional. No nos ha visto. Le prendemos la luz. Y la idea es que el vehículo se haga a un lado. Checamos los espejos. Es bien importante. Ponemos direccional. Ahí está el automóvil. Y aquí está el rebase. Le pasamos por un ladito. Aquí está un ladito. Volvemos a poner direccional para ingresar a nuestro carril. Y esto es como se debe de hacer el rebase. Ahora, dentro de la cosa importante que decíamos, no rebasar por la derecha. Así que, bueno, pues esto. Espero de verdad que les sea útil. Que sean consejos. Como siempre he dicho aquí en el canal Velocidad Total, Gonzalo. De que las técnicas de conducción deportiva aplicadas al manejo diario, al manejo cotidiano, pueden salvar vidas. Porque la idea es manejar seguro, conducir con seguridad, con técnica al hacer las cosas. Y así que, bueno, pues comente, deje, comparta si le gusta el video, amigos de Velocidad Total. El día de hoy acabamos con este video. Gracias por seguirnos. Gracias por todos tus comentarios. Y nos vemos en el próximo video aquí en Velocidad Total. Hasta la próxima, mi nombre es Alejandro Torres.